El es Andy, guitarrista de la banda, bromista, alegre y buena onda El es Bolo, nuestro baterista, con mucha energía y mucha fuerza El es DJ Kroki, el llena de color cada día Y yo, yo soy Klaus, el vocalista y líder de Rock Chris Acabamos de firmar un contrato con los renovados cereales Chris Y estamos listos para rockear tus desayunos Vota por nuestros hits en rockchris.com.com y elige cuál será nuestro primer videoclip 1, 2, 3, Rock Chris